muy buenas y bienvenidos a todos aquí killer penguen bueno hace tiempo hace tiempo que no grababa digamos que no grababa vídeos que hacía solo directos y bueno me apetece jugar con que rigan mira ahora sabrán lo que es ahora sabrá se petó un poquito el sonido pero esperamos que el juego vaya bien si vamos a jugar con este bichejo me mola ahora veremos que nos iremos subiendo un poquito de cada cosa y el talentillo importante vamos a es a darnos el vorágine no el ultralisco porque no me gusta mucho es bastante bueno si quieres pushear y tal se puede ser un mapa grande sonido el 35 como vemos tengo bien bien a vertemos una haina una valla un frat y un tiraje si señor dios me estoy tomando una infusión y está jodidamente caliente me acabo de quemar un poco bueno comando del dragón comando chicos por eso tenéis que terminarla eso yo no sé ni leer bienvenidos a condado yo leo comando porque me sale del nabo porque sí madre mía que mal quedo a veces vale este mapa ya lo conocéis bastante hay un nuevo mapa y una nueva heroína que es silvanas que mola cantito vídeo 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 vida pero no soy un youtuber rico y no me la puedo permitir estoy ahorrando a ver si la puedo traer pero bueno ya sabéis cómo funciona esto a ver si empezamos que tengo ganas y que me tengo que un equipo que sepa jugar decentemente a una parte igualada de éstas que mola mucho vamos 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 que ha cargado vamos vale esto más arriba y en medio del dragón pero no preparados para luchar a solar te cura tenemos el escudito que nos cura pero bueno que esto también te cure mola la batalla comienza en 10 segundos se puede mover muy rápido 4 3 2 1 muy bien que comience la batalla puedo pillar mi magia te hará pedazos no tiene un tanque así que tenemos bastante ventaja ayúdada a nuestro aliado sí sí vale venga va me hubiera gustado ayudar en bot buena primera es que no puedo ir a por ella si voy a bot los santuarios despiertan controladlos y liberad al caballero dragón Bien, ahi tienes un spawn piso Uy, uy 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 Ni tan mal Dios Dios, no te quitan tanto No se, de repente me han quitado un huevo Me esperaba algo mas No se si ha sido el veneno o que Vale, lo pillo yo Pillamos el dragoncete Yo soy el enjambre Que lo pillo yo he dicho Si, 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 no Que ahi vaya Llevas a estar en top Y lo arreglamos De camino Me toca ir a top Bueno Si, no, si Te quiero dar Te quiero dar Nos pillan arriba Pillamos abajo Nos pillan abajo Nos pillan arriba Es que me van a matar Hijo de mi vida Hijo de mi vida Nada, bueno Tenemos el veneno Quita bastante Mola bastante Vale, hay que jugar defensivos Aquí Van a acabar pillando el dragón Y no puedo No tengo vida No tengo vida No puedo Yo me tengo que ir a base Ya Osea por muy bonito que sea Yo me tengo que ir No lo pillan, verdad Ya no hemos pillado todo Voy a bot Voy a bot corriendo Vámonos Que rigan hasta Nivel 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 10 Mola bastante Uff, no llegamos Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Con los pelillos Pero hemos llegado Jaja Pedazo Kill Que no pillan top Acabate Los héroes Los héroes Los héroes Los héroes Bien 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 Me quiere ayudar Con el dragón Destruid este fuerte Ay Quiere posear Apártate de mi camino Ahora, ¿no? Que los ataques básicos Es de lo mejor pico que hay Vuelta Dios, es que ni he visto mi vida Se ve que no ha llegado a esto Y ha hecho el imbécil Madre mía Que mal, eh Que mal Ahí nos han remontado Porque yo he hecho el imbécil bastante No es que ellos lo hayan hecho O sea Lo estaba esperando ¿Ves? Es que... Te da igual que talentillo te den Más o menos Todos son lo mismo Más o menos ¿Vale? Envenenar Es para hacer más daño Esto es para Que los ataques básicos Pues Con auto-atac A base de auto-atac Porque... El stun Es bueno ¿Vale? El stun Es bueno A ver, esto quita Eh... Bueno, hay gente Se ha combatado el otro Claro que quita Vamos a derribar este fuerte Mi conquista continúa Quitamos mucho Pero... Claro No damos al mismo objetivo Como que no Juhu 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 Vale, esto se nos va activando Wow, 1100 el máximo Un escudete que nos da Todo el rato Juhu Cojo la vida Cojo la vida Todos santuarios vuelven a despertar ¿Quién controlará el poder del caballero dravón? Uy Muere Aaaaaaaah Creía que moría, menos mal que estabas ahí Menos mal, en serio, quiero pillar al dragón Que me deje, ni puto caso Yo te lo he pedido, no, al de men Bueno, a men de men también, yo te lo he pedido Eh, este chaval Donde juega Dios, vale Que mal había calculado mi daño Vale Me he quedado durante 5 segundos Yo prefiero ir en el daño, tío Ni meleo a lo que es Bueno Toca voz Toca voz Vamos a intentar hacernos el campamento Y nos vamos Uff, se ha subido ese talento Así que la W la tengo que dar bien Muerte a ese héroe Puta madre Bueno, con el escudo Te aguantas muchísimo, eh No tenemos límites Deberíamos hacernos con este campamento Si Cuanto antes mejor Mi conquista continuará Bien Hay que tener cuidado por donde se va Por estas cosas A ver ¿Se me ayuda? Bueno A ver si entendéis como funciona esto Bien Bien Así es que Ay no tenía la W Este dragón es suyo Y cagadísima nuestra Wors Focus Disculpa yo Wors Focus Bien, vale Al menos yo lo he hecho bien Vale Siguiente talentillo Que nos vamos a dar Mi conquista continúa Alguien ha estado practicando Todos perdidos Pueden de camino Te amo De una fuente de sanación Es bastante entreterno Me esperabas Cuanto antes No 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 He Acabado Por Dios Creo que estarán Paqueando A ver si pillo a alguien Siempre mola Pero muy difícil Mapa grande Y aún así me he subido esto Creo que era para enseñaros Elige un talento Dios A 64 de vida Si ahora para darle un golpe a esto Vale Vale No tentemos más al destino A la suerte o a como si Veis O tienes un escudo Equivalente Después del daño infligido Y las habilidades Duran 12 segundos De camino Recuperamos un poquito de vida Bebiendo la infusión Y bueno Creo que la pillamos Bien 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 Impresionante Sé que están por aquí Quiero pusear un poquito Un poquito Mucho Así Vamos a ir a boss Que va a hacer la pelea Chicos No sé si veis Muerte a ese héroe Vale Eh Jaj, jaj, jaj ¡Ah! 12 mortal Uy, ya se miente ¡Ah! 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 Este mundo es mío Mereció la pena Ah, te pillé De lujo Ha salido la jugada redondísima Lo he pillado, eh Ha costado, pero lo he pillado Es que lo pensé Digo, se habrá guardado algo, sino ¿Dónde estaría tan confiado? Yo no le estaría, al menos El mejor bien Obviamente No quiero Es que no vamos a subir Lo último, para mejorar esto Y vamos a seguir pushando Esta línea Que sí, que sí En realidad da un poco igual Hijos míos No, Dios Que mal Que mal lo he hecho Digo, eh, eh, eh Si le he llegado a perseguir La mato Joder Acabais, acabo de perder 100 suscriptores Con esto, ¿no? En realidad es más fácil de perder a mí Que hacer eso ¿Sabéis? Wow Simplemente defiende Que no lo pillen y ya está Me pierdo yo Son nivel 20 A nosotros A ver si sabe lo que quiero decir Te ha humillado Te ha humillado un poquito Me tengo grabado Estoy yendo a Oz Para que no lo pillen, eh Que me dejes He hecho lo que he podido Vale Que sí, que sí Merece parmear Más le he estado acostumbrado, eh Eso no lo hagáis Por Dios Ahí, ahí, ahora ¡SALVE! ¡Dios, no! Bien Hace un counter Que te cagas Creo que le pillo Acabemos con este fuerte Sí Podemos pillar campamentos Empate Ha sido un empate Y eso bien No tengo que seguir Tampoco bueno ¿Te pide teletransportarse? Madre mía Me mola La partida está bastante igualada Como pedí ¿No? ¡Jolete, eh! Podemos pillar esto 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 No sé Hay como 50 millones de campamentos más Bien Un golpe más Se lo petó Se lo petó Deberíamos contar con la ayuda de esos mercenarios Los santuarios concentran poder El caballero dragón llama desde la piedra El enjambre es eterno Vaya Es que aguantan un huevo Punto Mi conquista continúa Liberad al caballero dragón y masacrad a vuestros enemigos Dios Bueno 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 He muerto y he matado a uno He forzado dos ultis Y se escapa Que va a ser Que Ha sido un poquito muy falso Meh Buena Bien Pero es que os regrupáis cuando ya han gastado todo Cuando nos han jodido a todo Por así decirlo Buena Bueno, bueno Eh Darle a esto Vamos a derribar a este fuerte Reduciré a vuestros enemigos a cenizas ¡Guau su puto! Sí Top 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 lo tiramos, eh Top lo tiramos No te creas Top lo tiramos Sí, señor Guap, guap, guap Guap, guap Y Muerte Muerte a ese héroe ¿Qué tal? Bueno, lo que te de la gana Hijo de mi vida Top no lo han tirado porque ha ido loco Solo esto es para él, sí Ahí está Los dragones volverán a gobernar Vamos a cubrir a Haina A la nuestra Uy, vale Ahí nos hemos delatado un pelín, ¿no? Vamos, 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 vamos Quiero curarla Bueno Ultimate por otro Bueno Me lo he cargado Aún tengo ases en la manga Y no sé No sé Es que otra vez peleamos mal Pero bueno ¿Qué veis? Una vez Una vez los cinco, por Dios Habría que hacer focus Usan a Cebu Alguna vez No sé Porque tengo la pinta Que se lo hago yo Solamente Tengo la pinta Y creo que es así Cebu es que En los antiguos dañanarias Habría que priorizar ¿Quién controlará el poder Del caballero dragón? Yo por muchos dañanarias Que tengo Yo sigo metiéndome En la canita Por así llamarlo Pero ellos no Lo estaba esperando Yo soy El enjambre Matad a este héroe Y a él Por tu padre Tom Si Si Vale Hijo mío Te entiendo Pero con que tomemos uno No basta Reagrúpate Y ya está A ver si me entiendes ¿Ves? Si son uno menos Abajo O sea Abajo Son uno menos Me da igual Que me congele Así se hace Bueno Que coño Si yo puseo Si Hay que pusear También Nos destruyen Una fortaleza Atacan Vuestro núcleo Mi conquista Continúa Siento que Regreso a la vida Si es que el dragón Ahora mismo Si no Nos reagrupamos A la siguiente No peta Funciona Así Vaya Ellos ahora mismo Se han reagrupado Nosotros no Tengo que ir a recoger Tres semanas Si Tirael Solo puede A duras penas A muy duras penas A muy duras penas Dale Si Tirael Está pudiendo Solo Bueno Dios Menos mal Que tienes Que no muera Que no muera Nunca Nunca desafies A una reina Monracha De asesinato El enemigo Asesinato Bueno Nuestro aliado Necesita Ayúdate Lo que quita Lo que quita Pero es pronto Despertarán Los santuarios Muy bien Quien está vivo Deberíamos atacar Muy bien Estamos nivel 25 El dragón No descansará más Desatad su poder Yo la estoy avisando Yo soy El enjambre Hay que limpiar No quiero Prisioneros Y de camino Pillamos Top Y ya está Sí, sí, sí Dime que sí Jodidamente Worthy Que con que tengamos Uno Vas Todos Perfecto No todos Por delante Pero sí Ahí Ayudad A nuestro aliado Me comieron Vais solo Y provocando ¿Qué esperas? Impresionante Es que vais solos Y no sé Qué Hace falta algo De maná Pillo eso Y voy Estamos haciendo Una partida Jodidamente Larga De curiosidad De quién va a ganar Vais a ver O paséis al final Del vídeo Lo vais a ver Que no sé Si puedo Contra ella Yo soy El enjambre No hay porque Vaya ¿Puedes? Muy bien Eso ha sido Un momento Mágico No Bueno Me la he cargado Es que más no puedo hacer Es que yo no puedo Chicos Yo simplemente No puedo Vamos a perder Incluso Tiene pinta Que perdemos Después de todo Perdemos Imagina tú A ver Alguien le da a ser a este ¿Por qué lo hacemos Esperar? Es una buena pregunta Buena stun Buena stun El que pregunta Hace lo mejor A ver A ver Aún no está perdida Se puede Intentar Remontar Pero es difícil Vale Si vosotros Buena stun Nada Dios Team Que patada En la boca Bueno chicos Yo he hecho Lo que he podido Pero hemos perdido GG